Muy buenas Cazaloro, Cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver otro jueguecito, hoy vamos a ver otro jueguecito de Chenether, ¿vale? Overdrive Blaster. Os lo explico porque la dinámica no es difícil, pero hay que tener cuidado, ¿vale? A lo largo de la partida, a lo largo de la partida, los diferentes enemigos nos van a salir con diferentes colores cuando lo matemos, ¿vale? Entonces, vamos a tener color verde, color rojo y color azul. Los enemigos, esos enemigos de la izquierda van a soltar diferentes colores. Tenemos que hacer tres diferentes combinaciones, todos rojos, todos verdes, todos azules, rojo, verde y rojo, verde y azul, ¿vale? Y también vamos a tener que disparar, ¿vale? Que eso lo voy a explicar ahora mismo, vamos a empezar y os lo voy explicando. Primero cogemos, ¿vale? Ya tenemos aquí el primer trofeo, ahí estaría. Y ahora veis la barra de arriba, pues hay que disparar cuando la barra esté en ese color, ¿vale? Puede disparar normal, pero cuando la barra esté en ese color es cuando te da el trofeo de disparo, ¿vale? Tenemos que matar a un murciélago y cada vez que unimos tres colores iguales nos suben de nivel, ¿vale? Así que, por ahora, relativamente fácil. Es un platino de cinco minutos con una liga compra, estar que hable, playstation 4, playstation 5 y de chenether, ¿vale? Si disparamos cuando la barra esté, cuando la barra esté en el color, hace mucho más daño. Seguimos leveando, ¿vale? Cada tres colores iguales le veamos, cada tres colores iguales le veamos el arma. Mira, ya estaría aquí otro trofeo, ¿vale? Que matamos a este. Y ahora cogemos uno verde y es otro trofeo también, ¿vale? Y ahora combo breaker, efectivamente, y ahora voy a matar. Perfecto, y ahora tenemos ya nivel 1 verde y una vez que tenemos el nivel verde, disparamos y nos va a saltar el de nivel verde. Ahora seguimos subiendo el color que queramos, por ejemplo, vamos a subir el verde, ¿vale? Vamos a subir el rojo. Vamos a subir el verde ahora. Ahí está. Vale, perfecto. Subimos el verde, seguimos verde. Vamos a subir el verde. Da igual el nivel. A mí antes me ha salido subiendo el rojo. Da igual el nivel que subas, ¿vale? Vale, ya nos aparece la primera araña. Ya es bastante fácil. Bien aquí otro trofeo. Vale, RGB, el trofeo RGB. Y ahora tenemos que matar. Ahí, me va a matar. Vale, y ya creo que ahora ya estaría. ¿Veis que tira el poder azul? Y así, no recuerdo mal, debería de estar ya. Tenemos que disparar cuando llegue el poder. Ahí, ahí estaría. Ya os digo, 3 minutos de Platino, un Platino bastante fácil, asequible y de Schneider. Muchísimas gracias por facilitarme un código. Atento a Twitter que se viene el sorteo y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! El 5 de julio sale, ¿vale? 5 de julio. ¡Adiós! ¡Adiós!